El país, oye, ¿qué es lo que van a hacer? ¿A saquearlo? Coño, eso no es robo, no, eso no es corrupción. ¡Juego, ladronazo! Creo que es un cobarde, haqueroso. Púsqueme en YouTube los comentarios del Dr. Fadur. Ya tengo mi íntegra nuevo, Dr. Fadur 1. Dr. Fadur 1 es mi verdadero íntegra. Todos los demás son usurpados, que se quiten del medio. Ya lo sabe mi público, la juventud, la que yo pego por ella, la mujer, las jóvenes, que son madres. Señores, un saludo especial al Padre Chelo, Chelo Delgado, ahí en el Santo Cerro. Siempre está en el rincón. Y su hermano Jesús, Gabriel Delgado, Gabino Delgado, su hermano mayor también. Con su esposa, ciudadana del Perú. Así como al contraalmirante Muñoz, de los Zatilleros. Al vicealmirante Dominich, que hablé con él por teléfono. Así como mi jefe allá, el vicealmirante Cabrera Ulloa. Está fajao ahí, que está cogiendo más droga que todo el mundo, porque está fajao, está luchando ahí. Y al coronel Cabrera ahí en La Vega y su familia, su señora, sus hijos. Compartimos ayer ahí un rato y está trabajando. Yo quiero verlo con una estrella ya al coronel Cabrera. Un saludo general, está ahí en Barahona, un hombre que lo hizo bien aquí en Santiago. Un hombre de orden, de seriedad. Porque no es los derechos humanos, es los humanos que tienen que andar derecho. Hay que respetar las decisiones del país. Ahí vi yo a un doctor de la capital, un tal Ureña. Dice ser cardiólogo, el individuo ese. Pero deja mucho que desear. Por el físico que tiene, se parece como a Abraham Lincoln. Este Abraham Lincoln, que fue el presidente de uno de los más grandes de Estados Unidos, cuando la guerra de secesión, que era homosexual, vivía con el hombre del globo. Con un globo, con un telescopio, para decir la posición de la tropa. Y lo mató un actor llamado Bush en un teatro. Y al morir él, Lincoln, se hizo una cromatografía de la sangre de él, de la hemoglobina, que todavía hasta los 100 años se puede hacer. Y se comprobó que Abraham Lincoln era hijo de un esclavo negro. Porque tenía talasemia, que son las células indianas, en la sangre, o anemia de cooler, o anemia mediterránea, que le dan nada más a los negros africanos. Así como le dan a los judíos, por ejemplo, la enfermedad de Crohn, la ileitis terminal, es prueba enorme, es prueba tropical, o síndrome de mala absorción. Que le den el ilio, en los tres metros y medio, con su placa de pelle. Y este individuo, que es de aquí, desde la capital, está diciendo como que es la tercera vacuna. Yo quisiera como darle clase a él, de genética, y cucutearlo bien a ver si él es verdad, es médico. Porque un profesional, yo considero que un profano puede negarse. Si nuestro presidente de la Asociación Médica Dominicana, doctor Eduardo Ariel Suero, dice que hay que ponerse la tercera vacuna, porque las dos que se nos han puesto, no garantizan unos anticuerpos que no llegan a un 40%, tenemos una cepa, que es la delta, y esas dos vacunas no van a resistir esa cepa. Y hay que ponerse la tercera, la cuarta, la quinta, a la población que se la ponga. Dejen de llevarse de los profanos, de los ignorantes. Ustedes no son médicos. Por menos que sepa un médico, tiene que saber más que ustedes. Y lo que da pena es que un médico, este médico es famoso, porque fue un haitiano para allá que tuviera los zapatos número 18 en la frontera, ya brinca la tablita, ya yo la brinqué, brinca la toalante, que ya yo pase. Esos haitianos cuando hacen un trabajo hay que pagarles, se te ponen ahí en la puerta. No se puede uno cuidar a ningún haitiano de eso. Y este señor, tirando un papel de prendido, parece que pertenece a la misma orden del listín diario. El listín diario tiene, todo lo que dice Leonez Fernández lo publica. Este Leonez Fernández, señores, que nunca ha sido un dominicado auténtico, sino que fue el primero que comenzó a acabar con el país, a robar, porque este señor vendió las 33 pesas de cordes, los 4 millones de tareas de caña, los 12 ingenios, los peajes, los aeropuertos, las playas, todo lo vendió este carajo. Entonces, es tan antidominicano que metió un muchachito a pajarear que lo sacó del Simpson, el a Roberto Patoriza, al día Andy 13, cuidado por 32 personas, y dijo, dije que el muchachito se le metió a robar de una computadora. Es porque el muchachito lo arregló. Y en el segundo periodo, en el 2004, mataron al muchachito, apellido de La Rosa, cuando él fue por segunda vez presidente de la República. Y este señor, que con Báez Figueroa, el ladrón del Banco Baníter, vino a Santiago con Vicente Bengoa y un grupo desorrejado a comprar el dólar para ponerlo al 100 por 1 en el gobierno de Hipólito. ¿A qué perjudicó? Pues a la ama de casa, que el poder adquisitivo no es la cansada para comprar la comida ni el gas para la estufa. Así mismo, este Leónel Fernández ahora está atacando fuertemente. Dice que es la segunda fuerza. ¿Segunda fuerza de qué? Todos esos funcionarios que están allá en el exterior, que pertenecen a la Cancillería, que son de la fuerza del pueblo, hay que quitarlo, señor presidente. Ahí dijo el canciller que él no era por todo el mundo político, hasta bañarse política. ¿Será que él era partidista? ¿Por qué tiene que apoyarlo a usted? Porque usted ha cogido un país desangrado y está luchando por este país para que el país progrese y eche para adelante. Ahí veo yo que desmontaron del avión a Jean Alain Rodríguez. Bueno, óigame, la Policía Nacional, los militares tienen fe pública, Martín Esposa está por feo, lo había cogido yo preso a usted. Y ahora 48 horas y no encontró la prueba, lo suelto. Pero estamos en un estado de excepción que no se puede tocar. Y ahí veo yo un engominado, el hijo de Cataño Guzmán, que prive en francés con el cargo lleno de gomina, con unos zapaticos que tiene él con dos cordoncitos de cordobán de que francés. Francés, mamá huevé. Este tipo está ahora quejándose que a Jean Alain, que es un juez, ¿juez para qué? O sea, que si un policía coge a una gente en la calle haciendo una vaina y lo lleva a preso, hay que buscar un juez o el Ministerio Público. No. Va para el cuarto y después se le da al Ministerio Público y se levanta la querella. O vamos a dejar que maten a una gente ya lo loco. Oiga, cooperen, señores, cooperen con el pueblo, no con el presidente, con el pueblo, con su madre, su padre, sus hermanos. Vacúnense, no sean ignorantes. Si hay que poner una tercera o no la ponemos, es defensa, lo que nos van a poner es más defensa. Si usted tiene más sangre, más defensa tiene. Si tiene más glóbulos blancos, más defensa tiene. Entonces, vamos a defendernos, señores, vamos a cuidarnos nosotros, dejen ese jodido teteo. Aquí la gente no entiende, pero aquí hay que poner orden. Si hay que romperle el culo, se le rompe el culo, ¿eh? Aquí no se puede estar jugando. Policía, no se dejen dar golpes. Ustedes son una autoridad, militares, no se dejen humillar. Saludo especial al jefe de la policía, director Edward González, así como al ministro Diamorfa, que está fajado. Señores, los militares son sobre sus hombros de cáncer país la bandera, el escudo, la nación, el himno y la policía está para cuidarnos, para protegernos. Tenemos que felicitar que es el general Máximo Aibar, que vino en sustitución de nuestro general, Martín, hombre, también trabajador. Se está trabajando mancomunadamente la policía con la marina para ayudar, para que el pueblo, señores, pueda salir a la calle sin temor. La juventud tiene que entender que tenemos que echar para adelante. Ustedes son el futuro, el mañana, pero si así hacen las cosas y dejen esa ojeriza contra el gobierno, no se lleven de Leonez ese mariconazo, ese ladrón, ese narco, que es la fuerza del pueblo y vaina. No se lleven de estos periodistas tirando papeles prendidos. Ahí vi yo a Consuelo del Pradera hablando de que la enviaron de un avión. Óigame, usted tiene también que tener conciencia, porque usted es una mujer ya de edad y una mujer leída, que no se puede alterar el papel de prendido. Eso no es... Porque antes yo no vi que nadie protestó en el gobierno del PLD porque todos estos periodistas estaban comprados. Aquí una base de pájaros comprados y la capital también. Eso no es así. Vamos a repetar. Y volviendo al... al Ureña este, yo conocí un hermano de él en Corazones Unidos. El doctor Julio Jassín me llamó una vez que el doctor Julio Jassín estaba grave en Corazones Unidos y estaba de moda la chikungunya y yo fui a Corazones Unidos y entré y un señor apellido entre ellos tenía un apellido Nibar me dijo que me pusiera una bata y fuera cuidados intensivos y yo fui y vi a William Hanna en coma al doctor y le pregunté me dijo que tenía la chikungunya y le dije no, la chikungunya no da coma hay que buscar un San Luis ahí que lo transmite la edellito el mismo moquito y me usaba una placa y vino un médico ya un papaguelo un hombre grande era un hombre como de 6'3 y pesaría unas 300 y pico libras y me dijo solo queda rezar yo le dije eso en la boca de un médico eso suena como feo para rezar está la familia el médico es la última esperanza del enfermo eso no es chikungunya y no es chikungunya porque yo soy especialista en eso y digo no, no usted hizo la prueba no digo no yo soy chikungunya entonces yo le dije al hermano del doctor Villanjana sáquenlo y sáquenlo por el país cuando lo sacaron tenía un Guillem Barré una polineuritis viral oigan bien y esta gente mamoneando que ahí está vivo el doctor Villanjana gracias a Dios y entonces no se puede uno llevar de ciertos médicos que se pueden agitar porque no son del aspecto del gobierno hay que ser humano ser médico humano tener vocación de servicio no estar atracando gente yo no atraco gente la consulta es mía con dinero y sin dinero y le regalo la medicina y voy a verlo ese soy yo no ahora de siempre y al que no le guste porque a veces uno no puede ser humilde yo quisiera darle una clasecita a Lorena ese de lo que él quiera o que nos pongan dos pacientes uno hay uno a mí a ver cuál de los dos dice más rápido que lo que tiene y que ponga el tema para que se está hablando tanta caballá yo conozco un buen cardiólogo en la capital el doctor Atala y su hermano que está en Estados Unidos allá en New York también otra eminencia pero aquí hay gente que se quiere vender psíquicamente yo lo veo como dice créeme la tipificación un individuo alto parecido a Lincoln con los brazos injustos el individuo seco de corazón acepta la realidad como un hecho insolayable el corazón en gota el estómago en embudo frío calculador y son individuos que con afán de lucro desmedido que le importa un bledo a la sociedad y que le gusta que monta el motor pero para allá busca un haitiano Haití aquí hay muchísimos haitianos y tiene los zapatos 18 también y tan lejos a buscarlo por el camino verde camino verde que va la ermita brinca la tablita ya yo la brinqué brinca la tablita que ya yo pasé dos y dos son cuatro cuatro y dos son seis buscate a cataño como más para que a lo mejor de atrás ese afrancesado para que habla como lo come queso mariconés agitadores el cuantos canciller saque toda esa gente de la fuerza del pueblo de allá de europa que eso no están haciendo nada eso es lo que están conspirando contra el gobierno así le quiero decir también a esta eureña este póngase tu diálogo a usted le falta mucho el arn no es un gen o yo estúpido así le quiero decir también a este cataño guzmán su papá era un cobarde tiene que ser cobarde como su padre irresponsable privando con unos zapaticos de cordobán traigo una muñeca venida de parís una se llama lola y la otra suscríbete a mi canal si no lo has hecho dale a la campanita también estoy en íntegra como doctor fadur uno es decir que muévete por ahí también